En el, pero espero un minuto y obviamente ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Pum! Por si acaso hasta hace otra vez en directo ¡Pum! 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 Pum!! ¡BOOM! Hubiera quedado primero pero ya con el LAT hice todo lo que podía de forma Y por último quedo evitar los obstáculos para terminar este video Y ya vi la planta piraña atrás, ¡qué linda! ¡Oh! ¡Qué cómica referencia! ¡WAPA! A ver, por este lado, es por la ruta correcta ¿Qué tiene el juego aquí en el medio? ¡Aunque qué curioso es competir en una misma pista! ¡Pero cómo! ¡Tanto el piraña evitando que! ¡Tú te vayas por la ruta correcta! ¡Oh! ¡Qué te quiere ver! ¡Wow! ¡Qué planta gigante! ¡Qué cómica! ¡Qué cómica! ¡La pista que estaba en Mario 3D! Tres de esos Wow, wow, wow ¿Y qué le dieron a esta super piranha? Es enorme Uy, ese estuvo cerca Misión cumplida Al final me he quedado solo con esta Que no he conseguido completar Pero bueno señores, podemos dejar este video por aquí Y dentro del rato nos toca hacer lo que viene siendo La copa Windy y la copa Para el Kimbu Porque las dos copas restantes son las últimas Más que será Una mañana y una el lunes Pero ya saben, yo soy Ryan Hardman Espero que les haya gustado y Chau chau